Hola androides, hoy estamos aquí con un nuevo vídeo de la sección modificando el sistema, en este caso es el vídeo número 5 ya de esta sección y por lo tanto vamos a presentaros dos nuevas modificaciones para lo que viene siendo el sistema Android en el primero de los casos lo que vamos a hacer va a ser cambiar la densidad de píxeles de nuestro dispositivo no va a ser un módulo ya que este cambio del sistema no requiere ningún módulo por lo que lo vamos a hacer manualmente en el segundo apartado de este vídeo si que vamos a hacer uso de un módulo pero que más adelante veremos en el primer caso como ya os he dicho va a ser cambiar la densidad de píxeles y nos va a servir para aprovechar la pantalla al 100% de nuestro dispositivo móvil es decir que las letras, los iconos y todo lo que estamos viendo en nuestra pantalla se va a hacer aún más pequeño para que nos entren mayor cosas en la pantalla así que vamos a necesitar permisos super usuario y además una herramienta, una aplicación llamada Root Explorer os dejaré enlace directo en la descripción del vídeo que os redireccionará a mi página web y dentro del post de mi página web ya podréis descargar este archivo así que bueno, le dais al enlace de adf.lisaltarpublicidad o de redirecciona a firedrive en el que le daremos a esta flecha marcando hacia abajo, aceptamos y esperamos a que se descargue una vez esté terminada la descarga nos vamos a ir a un gestor de archivos externo como puede ser File Manager nos vamos a ir a la carpeta Download y vamos a ejecutar el archivo Root Explorer 1.3.1.4 que es el que acabamos de descargar, bajamos e instalamos, esperamos a que se instale y una vez instalado la abrimos vale, como veis aquí nos aparece una serie de carpetas, esto lo vamos a cancelar, que son del sistema así que nos deberemos de ir a la carpeta System, que estará abajo del todo, System, abrimos System y aquí nos encontramos con el archivo build.prop, que es el que vamos a editar para cambiar la densidad de píxeles por lo tanto mantenemos, le damos a editar, lo encontramos a abrir en editor de texto vale, esperamos a que nos pida permiso superusuario, por lo tanto le vamos a dar a permitir le damos a que sí, y aquí ya tenemos lo que viene siendo la carpeta de build.prop el archivo de build.prop, y así que vamos a buscar la línea ro.sflcddensity y como veis se encuentra en el valor de 320 voy a acercarlos más, ahí lo podéis ver se encuentra en 320, que es el valor stock, por ejemplo, yo lo voy a cambiar a 270 lo ponemos en 270, nos vamos a atrás, nos vamos de nuevo a atrás y le vamos a guardar estos cambios, así que le damos así y ahora vamos a reiniciar el dispositivo para que veáis que los cambios se han efectuado correctamente vale, androides, ya estamos aquí con el dispositivo completamente reiniciado y pues como veis ahora se ve todo un poco más pequeño si nos vamos al box de aplicaciones, vemos que se nos aparece un montón de aplicaciones más es decir, antes nos aparecía 5x4, mientras que ahora nos aparece 6x5 aplicaciones es decir, que nos, como veis, nos cabran más aplicaciones lo que viene siendo el box de aplicaciones en el caso de twitters, nos van a caber más twitters en el mismo espacio de la pantalla es decir, no tendremos la letra tan grande como antes y aprovecharemos al 100% nuestra pantalla yo he puesto el valor de 270, ya que pues es un valor razonable para que nuestra vista pues lo pueda ver correctamente y pues, porque a mi me parece bastante bien ese valor vosotros, como ya os digo, lo podéis poner al valor que más prefiráis mayor al que viene de stock, menor al que viene de stock o como vosotros prefiráis así que bueno, dicho esto, esta es la primera modificación del sistema y nos vamos a ir a por la segunda modificación del sistema en este caso va a ser un módulo el módulo de hoy se hace llamar un icon y nos va a servir para poder cambiar lo que viene siendo el pack de iconos que viene en el Google Now Launcher no le podemos encontrar en el instalador Exposed pero si a través del APK que os dejaré en la descripción del vídeo como ya sabéis, para disfrutar completamente de un módulo necesitaremos lo que viene siendo el Exposed Framework y Superusuario es decir, permisos root o superusuario dicho esto, nos vamos a ir a lo que viene siendo Google Chrome para la descarga del archivo saltamos la publicidad de adf.ly nos redirecciona a FireDrive y aquí vamos a darle a la flechita de descarga aceptamos y nos vamos a ir al gestor de archivos FileManager, RootExplorer o el que vosotros prefiráis vamos a refrescar y aquí ya nos aparece un icon Formerly IconCM1.6.6 APK vamos a ejecutarla vamos a instalarla esperamos a que se instale como ya veis nos dice aplicación instalada deslizamos la barra de notificaciones y como veis nos dice módulo Exposed no está activo por lo tanto le vamos a clicar vamos a activar el módulo y vamos a reiniciar el dispositivo ya estamos aquí con el dispositivo completamente reiniciado y bueno, como veis yo he instalado una APK de una aplicación llamada Kinux Icon Pack y nos va a servir para como ya os he dicho cambiar los iconos este es un pack de iconos que me he descargado gratuitamente desde el Google Play me he descargado este porque hay cientos y miles de packs de iconos he escogido uno aleatoriamente para que veáis como realmente cambia los iconos en el Google Now Launcher por lo tanto nos vamos a abrir vamos a abrir un icon permitimos superusuario y como veis aquí ya nos sale los packs de iconos que tenemos instalados por lo tanto clicamos encima le damos a aplicar esperamos a que se apliquen los cambios aquí le damos a later y por lo tanto nos vamos a ir atrás y automáticamente ya nos ha cambiado los iconos del Google Now Launcher si nos vamos al box de aplicaciones todos los iconos están cambiados correctamente en caso de que no se os haya cambiado deberéis reiniciar el dispositivo y ya se os cambiará así que pues bueno esto han sido las dos modificaciones de hoy de la sección modificando el sistema en este caso el vídeo número 5 espero que os haya gustado si es así nos doyis en darle un buen like para que el canal siga formándose todos los días ya que pues bueno últimamente estoy realizando un gran apoyo al canal tanto yo como vosotros y me estáis apoyando diariamente que sois los que estáis ahí me estáis apoyando para que siga todos los días pues aportándoos más información acerca de dispositivos Android y otros datos al respecto así que pues bueno aquí me despido hasta la próxima Androides si te ha gustado este vídeo puedes ayudarme dando un me gusta en la parte de abajo de este vídeo suscribiéndote si no lo estás agregando al vídeo a favoritos y si tan solo quieres seguir entreteniéndote con alguno de mis otros vídeos relacionados con el mundo Android desarrollo para el S5830i Nexus 4 Nexus 5 y también desarrollo para dispositivos móviles en general puedes hacer clic en uno de estos dos enlaces que es el tema es que es que es que es el tema el tema